Suscríbete a nuestro canal de YouTube Unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram Somos Red Coral Argentina En este mes en Red Coral Argentina Los mejores programas Los coros y grupos vocales más destacados Los protagonistas más notorios del canto Los conciertos que te perdiste Los encuentros que siempre soñaste Seguinos en nuestra web, Facebook, Instagram Y en nuestro canal de YouTube Somos Red Coral Argentina Tejiendo el canto compartido La Red Coral Argentina presenta Momento Coral A Colombia Feliz décimo séptimo aniversario Red Coral Argentina Y bueno, 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 bueno Con el mundo ¡Gracias! y bueno No puedo ver a nuestra cienita Y cada uno a lo que hay que hacer Pues siente el sol y el mar Por el amor, por el cielo, por el cielo La espuma y la lluvia La nieve y la lluvia Tú conmigo a cantar la mañana Tu adivinar El trigo y la flor Tu base de viento Agregó mi miento y puedas morir Oh, amás a los montes Oh, el pozo ha guardado Oh, contigo y el gallo a cantar Que hay que empezar Un día más Tire pa'lante Pongas el calcetín, paloma mía, y vengas a cocinar el nuevo día. Pongas el calcetín, paloma mía, y vengas a cocinar el nuevo día. Pongas el calcetín, paloma mía, y vengas a cocinar el nuevo día. Pongas el calcetín, paloma mía, y vengas a cocinar el nuevo día. Pongas el calcetín, paloma mía, y vengas a cocinar el nuevo día. Pongas el calcetín. 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 Haciendo camino al cantar. Aplausos.